En lugar de verter botellas de plástico, latas de cerveza, papel y cartón, junto con otros residuos domésticos, Tsung-Hik-Hwe los clasifica y espera a que un trabajador de la aplicación M-Green los traiga. La aplicación le ayuda a formar el hábito de la clasificación de basura. No tenía la costumbre de clasificar residuos. Después de conocer la aplicación de recolección de basura, M-Green separó diferentes tipos de desechos para que se los lleven al área de tratamiento. Estos niños, en lugar de ver dibujos animados, disfrutan de clips con mensajes sobre la protección del medio ambiente. Estos videos no solo los entretienen, sino también los ayudan a aprender conocimientos interesantes. Me parecen muy atractivos los videoclips sobre el medio ambiente, los cuales nos ayudan a comprender mejor sobre la contaminación ambiental. Recogimos basura bajo los puentes y comenzamos las actividades de comunicación en la comunidad para aumentar no solo la recolección de residuos, sino también los esfuerzos comunes para un entorno más limpio. Implementamos una serie de medidas de comunicación por internet, incluidos cursos virtuales sobre la contaminación del aire, en los cuales recibimos más de 900 opiniones sobre cómo actuamos para reducir el impacto ambiental. Con nuevas formas, esas actividades transmiten los mensajes de protección ambiental a la juventud de manera más directa y eficiente. En los últimos años, la conciencia sobre la protección ambiental ha aumentado significativamente. Necesitamos continuar convirtiendo la conciencia en acción para un planeta más fuerte. Es importante recordar que nadie tiene más que perder debido a los efectos del cambio climático que la infancia y la juventud. Por eso, se necesita crear conciencia sobre este problema y exigir que las generaciones jóvenes tomen acciones para garantizar su futuro.